Así están las cosas señoras y señores, 2 a 1. Sidney Sam. Ahí se queda con la pelota a ver si pueden hacer algo con ella. Ahí va, habilitado para definir. Y así le pega la pelota. Y está... ¡Gol! ¡Gol! Esto es abrir y cerrar los ojos y no te das cuenta de lo que ha pasado. Qué poquito le duró la alegría del gol. Se duró en los laureles. ¡Gol!